Estoy viviendo un sueño Me siento un hipodueño del amor Una mirada pasó, así sucedió Ausente las palabras, mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, del cielo miré El brillo de sus ojos, la despecé Así como se fue, así vendrá En alas de desear, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida en camino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá, se me vendrá A vivir nuestro sueño Así como se fue, así vendrá En alas de desear, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño que mi vida en camino Es el mismo sueño que tu amor me inspiró Tu amor me enseñó Cuando vendrá Sé que vendrá A vivir nuestro sueño Hacerlo una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me lleves Y que tú nunca me lleves Por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves 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 Siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me verás Por siempre, siempre, siempre No me cansaré de esperarte Siempre Sé que es guía que es lo primero Único y verdadero Saberé de esperarte Siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé Me cansaré de esperarte Siempre No descansaré, no desmayaré Hasta que al fin pueda verte La, 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 la Mi amor No descansaré, no desmayaré Y laméaré No descansaré Símpre No descansaré